Música Hace pocos minutos el presidente de la Di Mayor se reunió con el alcalde, el doctor Federico Gutiérrez en compañía de los presidentes de Atlético Nacional del Deportivo Independiente de Medellín El propósito, madurar la iniciativa que posibilite el regreso de las barras a los clásicos Se habló inclusive de acabar con las fronteras para los hinchas y volver a permitir la llegada al Atanasio de otros integrantes de barras distintas a los del Medellín y Nacional En Di Mayor también le sonó la iniciativa de la Alcaldía de Medellín con el regreso de la hinchada visitante al estadio Cuando le escuché a él la pretensión de eliminar la prohibición de las barras del equipo que no era local le dije, estamos en lo mismo, permítame señor alcalde acompañarlo en eso Y lo que va a pasar en Medellín en gran parte va a depender del éxito que se tenga a través de estos programas a nivel nacional Propósito que muestra la confianza de la ciudad en la convivencia, pero sin abandonar la seguridad Y vuelvo y digo, aquí los que hacen daño son muy poquitos Y esa tecnología que se ha adquirido por ejemplo para el estadio donde hay identificación facial tiene que funcionar y el que la hace la paga Y aquí el que crea que va a ir al estadio, el que crea que se va a quedar alrededor del estadio para hacer daño, por poquitos que sean, pues ahí vamos a estar nosotros también para responder Fútbol, un pacto por la familia, es el programa de Di Mayor, que también quiere abrazar a Medellín Es un propósito también del gobierno nacional, que el fútbol, que hoy que estamos a puerta de firmar el proceso de paz que el fútbol sea un elemento, un vehículo ideal para la reconciliación entre los colombianos Vamos a empezar a hacer pedagogía a través de este mes Vamos a ir a diferentes barrios que son símbolo de la ciudad Vamos a tener unos partidos de fútbol donde también van a jugar el presidente del nacional el presidente del Medellín El primer clásico entre verdes y rojos se jugará el domingo 20 de marzo posiblemente a las 4 de la tarde